Necesito que me hagas un favor, que me ayudes a conseguir la olla de tu tía Charo. ¿Qué? Aquí las cosas se pondrán muy feas para más de uno. Mi mamá es linda, pero me mintió. Me dijo que yo era el más lindo de la familia. ¡Obvio, Pe! Porque es tu vieja. Y para madre no hay hijo feo. ¡Oye, monstruo! ¿No te voy a detener esa cara todo el día? Ya, reo. A mí no me interesa si tu enamorado o cualquier hijo del vecino se ríe de mí. Más me importa tu opinión. Alicia. ¿Tú crees que soy feo? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Hoy! A las 8 y 40 de la noche en América. ¡Eh! 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 Me bajaría la luna si me lo pidiera.